Damas y caballeros, bienvenidos otro día más al infierno de Sainrow en este caso. Aquí comentando con un amigo Archival, Krivenag, como coño quieras llamarle. Pues en comentando... Aquí tenéis Sainrow. Vamos a disponernos a crear el personaje. Lógicamente no vamos a grabar cómo creamos el personaje porque hablando claro es un coñazo. A lo mejor tardamos 20 minutos, ¿sabes? Y eso. Que cuando acabamos de retomar el personaje, le damos al turrón, al lío y a cacarla. Bueno, bueno, bueno. Como ya veréis ya tenemos nuestro personaje creado. Señor Archival se ha creado un semi-pitufo. Ahora lo veréis. ¡Calla! No le hagáis comentarios al semi-pitufo. Pero bueno. ¡Sainrow Man! Él es un tío y yo soy una tía. Cosas de la vida. Me ha tocado a mí, lo siento. Vamos a iniciar la partida. ¿Cómo os han dado los hijos? Lo que decíamos. No le hagáis caso al señor Archival. ¡Iniciamos partida! ¡Al turrón! Veamos qué tal Sainrow Thirtz. ¡Al turrón! Bueno, la intro sí ya lo sabemos. Nos ponen en la cárcel. Yo no te veo. Alguien ha pagado más. Yo no te veo, tío. ¡Al turrón! Bueno, vamos a hacer que se traguen los vídeos, ¿no? Y si YouTube dice algo, pues cortamos y monto. ¡Hola, YouTube! ¿Qué tal? Nuestra marca vale una pasta gansa. Así que se trata de eso. ¡Oh! ¡Mira las putitas! Vamos a matarlas todas. Ya está. Tenías que salir tú... ...con tu estilo. Pues es la verdad. Estos mueren. Vale. Es como si te cuento el final de Star Wars, donde Darth Vader muerde. ¿Muerde? ¡Come on! Eh, tío. Muerde, muerde el sable. A mí no me sales tú. Solo me salgo yo. Yo quería verte. Yo salgo yo. Yo soy muy bueno. Es humano. Pero a la vez no es humano. ¿Puedo ver una mirada fija a la webcam? Una mirada fija, penetrante. No, yo no voy a penetrar a la webcam, lo siento. Y menos en directo con YouTube. ¡Dios mío, tío! Es que brillo. Es que me pondría un traje aquella de... ¡Rrrr! ¡Aló! Si esto llega hacia el cuarto, y puedo hacer ahí de... ¡Ese tío! De Cybersurfer, no. Ice Surfer. Este tío está fumado. Bueno, va. Que quiero matar gente. Quiero matar gente. Soy belga. ¡Yo ruso! Va, tira por ahí, amigo ruso. Tira por ahí, amigo ruso. Varchival, pongámosle voces. Tú eres los malos, yo soy los nuestros. ¡Ah, cabrón! ¡Espera aquí! ¡Te voy a partir la boca! ¡Yo pego más fuerte! ¡Toma, pata los huevos! ¡Toma la cara! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo te salvo, cariño! ¡Yo te salvo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué puntería tengo, chaval! ¡Yo no me iré sin ti, yo tampoco, cariño! ¡Vamos a tener un hijo aquí en el avión! ¡Vamos! ¡A todos muertos! ¡Cuidado, cubriros! ¡No, siento las piernas! ¡No, siento las piernas! A ver, a ver, a ver, una cosa. Tú eres el que me disparas. ¿Cómo no vas a sentir las piernas? Tío, ya sabes. ¡Tú eres este! ¡No, siento las piernas! ¡No, siento las piernas! En fin, dejémoslo. No nos tenemos poner voces. Tío, eres muy malo, ¿eh? Te he robado la metralleta como si nada. ¡No, las piernas, tío! Soy Terminator, ¿te has dado buen? Vamos a saltar del avión, ¿no? Supongo. ¡Yo soy Terminator! A ver, yo quiero ver el tío azul. ¡No te veo! ¡Hostias! ¡Qué belleza, chaval! ¡Eres el Dix-Man! ¡Eres el Dix-Man, chaval! ¡Ay, I'm a fuckboy! A ver, ven, 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 señor Dix-Man. Eres el señor Dix-Man, chaval. ¡Qué épico! A veces me pregunto por qué no coges las pistolas. ¡Pum! ¡Y si tenemos! ¡Mierda! Tío, esta pistola es paratope lenta. ¡Eh, tío, no me robes toda la medición! Sí, digo, si no le pegas un puñetazo. Esto que has hecho no quedará muy bien. ¿Por qué me sigue a mi personaje? ¡Qué bizco soy, coño! ¡Esto avión se mueve demasiado! ¡Dime qué te mola! ¡Los controles no me los sé aquí! Ya que esto yo era más de play, yo antes de esto. ¡Ven y te dejo el mando del Xbox! Aunque para un shooter es bastante más cómodo de que le doy un patón. ¡Adiós, Johnny! ¡No, Johnny! ¡No! ¡Hostia, la super escena aquí realista! Bueno, nos caemos. ¡Para abajo que vamos! ¡Puta vida, Tete! ¡No! 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 No te veo, estamos separados, ¿no supongo? ¡Hostia, que tengo que pulsar! ¿Tú crees que veo algo? ¡Ah, sí que estás por aquí, ¿no? ¡Todo bajo mí! ¡Soy desde izquierda! ¡Va a fugar! ¡Ah, coño, es verdad! ¡Tú me dispararon a los coches y no había barra! ¡Barra espaciadora! ¡Barra espaciadora! A mí no me he dicho nada de barra espaciadora. A ti no, pero a mí... ¡Barra espaciadora! ¡Arra espaciadora! ¡En tu cara! ¡Pua, esquívate los containers a hacer favor! Sí, porque se llama la idea, ¿no? no soy de control aéreo eso me recuerda el equipo a cayendo con un tanque es la puta ama esta tía oh yeah que buena que soy que puta ama eh la tía ah verdad que tú eres una tía me estás disparando tú cabrón no hay fuego amigo les activado por qué nada me ayuda si disparas a los enemigos en lugar de ir porque me disparabas a mí antes porque no vi a nadie vamos a por la amiga nuestra mola porque has hablado tú cuando me han pillado a mí si petas los coches se alejan los objetos de ti no sé qué tal que me han pillado a mí directamente una caja dentro de la cara ah le he salvado a la tía se llama Shaundi ya lo digo por si acaso ya primera misión completada te iba a comentar qué quieres hacer por misiones por minutos por horas por horas que quieres hacer un vídeo de cinco horas por ejemplo cosas por ahí lo que sé que la nariz me a la izquierda me a la izquierda me a la izquierda me a la izquierda terminator se ha cambiado pues entonces seguimos o dejamos hasta aquí seguimos seguimos aunque yo sinceramente lo que haría ahora oye escúchame yo lo que haría yo seguiría ahora hasta que nos dejaran ir libres por la ciudad cogería un montón de cosas offline o sea sin grabar compraría tiendas y luego seguiría grabando porque sabes que si no grabamos si no conseguimos cosas es imposible si hey vamos a observarnos vale va te observo whatsapp nigga oh me siento me chaquera para la mira esto que es capoeira o que chaval no nos damos te voy a matar por huir de mi hijo puta toma conduzco yo hijo de puta jaja déjame conducir marica déjame conducir aleluya uy que policía no 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 ¿Has estado estando mucho? ¿Vas a ir a unas gafas? ¿Puedo encontrar placas? ¡No, mi moto! ¡Te conozco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para una pelea con el militar! Esa es mi chica. Venir aquí para la febrera significa que tienes que saber a alguien aquí. Sí, me sigo con uno de mis excesos. ¿Este lugar, espérate? ¿He hecho un salto probático? ¿Te ha contado a ti también? No. Hacer estos saltos acrobáticos con alguien detrás no está muy recomendado. Si la moto no... no vuela. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Me perdí ahora, no sé por dónde ir. Supongo que tengo que ir a por dónde estás tú. Y eso normalmente pasa cuando haces el capullo y me llamas Pringao. Get out of the way. Yo no te llamo Pringao, pero solo le guía al que lleva el coche. Que a mí no me guía. Aquí es el dinero que tengo en mí. Vale, ya tengo una mejora. Vamos a mejorarlas. Cómprate munición, te lo aconsejo. Vale, ya tengo la de esto. No tengo... Me he mejorado la de esto y aquí me quedo. Me he mejorado la pipa. Yo también. ¡Gracias! Es lo que me gusta a mí, motos. Súbete. Es como yo, ¿eh? ¿Qué tal si te esperas? Ahí está. Ahora quiero que comentes la situación, ¿vale? Estamos aquí en la nueva ciudad de Stilford mientras intentamos ir a la nueva posición de la Almería de la Guardia. No es obligatorio coger este coche, ¿no? No. Sabes que son dos personas, me ha visto pirado. Me has cargado otro. Y tú sigues dentro del coche ahí con dos cojones. Hombre, es que te metes la hostia al tío del barrio para que pueda salir. ¡La policía, la policía! Me pide un coche de aboli, ¿sabes? ¡No! ¡Que te meto! ¿Qué te gusta este? Let it roll. Dale caña. Y a la tía putito te estás encantando. ¡Es el Torch! A mí me molaba. ¡A mí me molaba este! ¿Qué haces? A por él. Who the fuck? Voy a buscarla. Yo me he cogido otro coche. A mí me gusta este. No, este no, coño. Ese que se va. Ese que haya atascado. Me gusta ese. Me gusta ese. Me ha atropeado. Me ha atropeado el hijo de puta. ¡Police! ¡Police officer! Este me gusta a mí. El Lamborghini. ¡Ah! Yo pensaba que querías el Monster Vestre de aquí. ¿Vamos? Dale caña, Tete. Dale caña. ¡Que esto corre! ¡Que se lo espera! ¡Que se lo espera! ¡Por la autopista! ¡Fiu! Uy, 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 uy. Que he perdido el coche del coche. ¡Nine! ¡Sixt! ¡Vengeance! ¡Mira! ¡Yuhuu! ¡Uuu! ¿Eso que si, un perro muerto? Voy a bajarme del coche Que si no estos tíos me lo van a romper Bueno, yo voy a aparco Que si no después, ya sabes Aquí Perfecto Headshot Headshot Yo voy a headshots, va Vamos a headshots Yo voy a repiñar aquí lo que hay Un juego de armas ¡Mándalo ya, hermanos! Estamos aquí reunidos hoy Con el fin de hacer headshots Trickshots, U-T-60s Porque es lo que se lleva últimamente ¡Oh, sí! Hacía falta empezar a hacer esto, ¿eh? Esta serie Vamos a conseguir mirar ¡Chut, motherfucker! Hay que decir que se debe todo a Humble Blande ¡Humble Blandle! Podéis pillar ahora... Bueno, ahora no sé si ya Sí, aún dura Usas tú el drone ese Sí, tranquilo ¿Dónde están? Si aún está, por ejemplo, en Baldo Humble Bundle Pues si queréis buscar Ahí podéis encontrar Mantengamos la posición Un... Buen... ¡Uh! El escudo entre disturbios Es lo que quiero yo Podéis encontrar una buena oferta De... Silent Road 3 Goti Es decir, con todos los DLCs Más... No, con todos los DLCs Básicamente Más el 2 Y varios juegos más De la empresa Por un bonito precio ¡Cuatro euros! Es el mejor día de mi vida ¡Coño, que pillo! Yo te veo ya Yo soy más de precisión ¿Cómo puedo pegar con esto? Con el escudo ¿Cómo puedo pegar con el escudo? No, tío, va en serio No sé, nunca lo he usado No me gustan ¡No! Esto no va de manera muy plana ¿Te piensas? ¡Pierce! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No me conoces! ¡Uff! Tío, qué susto, digo Que demasiado Tío, me pillo Si fuera un pony Si le ha echado Alguien es una de algo Mira, me pillo Un coche de estos De la armada Tú serás el rápido y yo seré el táctico ¿Te va bien? ¡No, mierda, soy yo! No, somos los dos ¿Sí? ¡Predator! ¡Joder! ¿No habéis que hay también de faro misiles ahí donde estás tú? Sí, sí Lo más que luego lo podemos usar Voy a por el tanque Vale, voy a ir a la otra parte yo Aquí viene más tíos Lo malo es que creo que la experiencia no es conjunta O sea, si tú matas a alguien... Sí que es conjunta, sí, esto sí Vale, vale, guay Por lo menos por la sesión Si nos da igual Hombre, si uno sube mucho y el otro no sube nada habrá mucha diferencia, ¿sabes? YOLO, SWAK Aprende las normas ¡Toma, Predator, en tu cara! Cubramos todos los helicópteros y hay más XT ¡Joder! ¡Joder, Choder! Voy a por el tanque Voy a por el tanque Me cae con tanque yo solo Mentira, ¿me la había tirado yo el Predator? Habían dos muchachos Hay que pillarse? Vale! Casi! Vale, si podemos mirar arriba Que no Y como se completa el turno de otra forma? Yo quiero el logro Ah, pues deja de escoger uno o dos Ah, pues si, a ver si sabemos cual es Dentro, viven, viven O peta de tu tío, o vete de ahí No, o quédate Ah, si, y te da más control Si Vale, yo ya lo he otro día Para tener un trofeo con otro De estas cosas No se escucha, no? Aquí al lado El que? El que están hablando? No, no No Guay Fuego unido Muerta aérea Max Toma A los dos Aquí podemos contemplar un espécimen En términos de extinción Se llama Archivales de color Soy titanio Soy titanio Y creo que tenemos la siguiente fase de la misión completada Ya diga Muy bien Vamos a volver a Stillwater No, no, esta es mi lucha también Chicos, no te vas a decir No te vas a decir Vamos a cuidar del negocio Que caballero Que me ves a mi? No Me veo a mi en tu lugar, supongo Me veo a mi en tu lugar, supongo Cuatro mil Estos cuatro mil Vamos a Aprovecharlos para comprar Ahora tenemos misión de coche y tal, no? Supongo De tutorial Esperando a A la cosa rara de Armbark 6 Con el nombre Vale, te voy a decir Paramos Mira, ahora te dan todo los DLCs Si Te voy a decir Paramos por ahora Compramos cosas Hacemos mierdas estas Y luego seguimos con las misiones Si Si Pues ahora cuando acaben de dar los DLCs Lo paro Para que la gente vea lo que dan los DLCs Oh Ya esta Joder, no hay DLCs Trucos no Trucos no, eh Ah, si, trucos Ostia, si tenemos los Pues venga, hasta aquí ha llegado El primer episodio de SideRow Estas cosas hay tío Por favor Help me Archiva en una despedida por favor Hasta luego